Hola, hola Argenis, ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¿Bien qué Argenis? Bien, contento. Eso es mejor, eso es mejor, eso es mucho mejor. Sí. Yo aquí ando un poco observando cuestiones técnicas, que ya ves que luego me fallan un poco Argenis, a pesar de que tuve muy buen maestro, ve nada más como sigo siendo un poco torpe para estas cosas, pero creo que ahí estamos. Ahí estamos, ahí estamos. ¿Mande? Ahí está, ahí está, ahí está. Ve, ya cuando se empiece a escuchar doble es de que ya estamos, ya estamos, ya estamos, ya estamos. Ahora sí, Argenis, qué gusto que estés aquí. Gracias por estar. Estamos transmitiendo desde la página de Teatro Emergente Michoacán en esta dinámica a la que le hemos puesto charlas de café entre amigos, porque junio, junio es un buen mes para hablar de teatro, y qué mejor que hacerlo con amigos, y en esta ocasión estoy muy contenta y muy agradecida contigo, Argenis, que hayas aceptado venir a platicar con la raza de Teatro Emergente y que estés aquí. Muchas gracias, Argenis. No, pues al contrario, el gusto es todo mío, es más, es un honor estar aquí con usted. Ah, sí, por favor, no digas. Un grupo tan, tan chingón que es. Ah, ay, no, hombre, a favor, ¿qué me haces? Te explico, Argenis, en los flyers donde he estado anunciando a los invitados que nos van a hacer el favor de acompañarnos como tú, no pongo semblanza ni curricular, porque eso es algo que yo le quiero dejar a los invitados. Que ustedes se presenten y nos digan quiénes son. ¿Quién es Argenis? Cuéntanos. Este, ¿en qué sentido? En el que tú quieras. En el que tú quieras. Cuéntanos, Argenis, preséntate. Pues bueno, soy un vato que estudió artes teatrales en Toluca, en la UAM, Alma Mater. Y pues que actualmente se dedica a dar clases en teatro. Yo, afortunadamente, puedo decir que doy clases y vivo de lo que hago. Y pues también me dedico a dirigir. Tengo algunos grupos, todos de manera independiente. Creo que es algo que me gusta mucho siempre recalcar que los grupos con los cuales trabajo son todos independientes. Entonces, este, pues, que más hoy tengo una hija preciosa de casi 10 años. Ajá. Que es mi motor. Pues ya, no sé. ¿Dónde estás? Platícanos. Yo estoy en Europa, pero ¿tú dónde estás? Yo vivo en Zitácuaro, igual en Michoacán. Vivimos un poquito alejados uno del otro. Sí, exactamente. Y hay algo bien interesante contigo, que eso es muy bonito de esta charla y de este conversatorio que vamos a tener durante una hora contigo, porque de todos los invitados hasta ahorita que están aceptando venir a platicar contigo, tú tienes una particularidad, Argenis, que a ti no te conozco en persona. Sin embargo, pareciera que te conozco de toda la vida. Mira, cuéntanos eso, a ver, ¿por qué no nos conocemos? ¿Cómo nos conocemos? ¿Por qué no nos conocemos? ¿Por qué no nos conocemos? Por la pandemia. Pues, es que, es que, es como, yo creo que de las cosas que a veces, pues, sí, sí, estuvimos como, como mucho tiempo. Bueno, como que yo siento que la gente, mucha gente estuvo muy en contra de la pandemia durante gran parte. Ahorita se me hace bien chistoso que ya, este, está la luz verde para regresar a clases y ya nadie quiere regresar. Exacto. Pero, yo, yo, yo me, yo siento que yo fui como de esas pocas personas que, a mí sí me gustaba, o sea, sí disfrutaba mucho estar en esta modalidad. Y una de las cosas que yo agradezco muchísimo fue la oportunidad de poder tallerear mucho. Tenía mucho tiempo que yo no estaba en un taller. Por, justamente, cuando yo me regreso a casa Itácuaro, hace seis años, más o menos. Entonces, ya por cuestiones laborales, familiares, luego yo veía algunos diplomados o algunos talleres en Toluca o en la Ciudad de México, o en Morelia. Te no llegaron alguna vez a invitar a alguno a Morelia, pero se me hacía imposible poder ir. O sea, sí era como muy, muy difícil. Y sí hubo muchas cosas que yo quise tomar y no podía por esta cuestión. Pero ahora que llegó esta parte de la virtualidad, que se empezaron a abrir las fronteras, que se empezó a... Es que nosotros como artistas, no solo como teatreros, sino el arte en general, tuvo esta necesidad de adaptarse a lo virtual. Se ofrecieron estos talleres de manera virtual, los cuales yo agradecí. He tomado muchos, de hecho, ahorita estoy en dos. Sí, yo igual. Y entre ellos, el primer taller que yo tomé fue el de usted, que ofreció el programa. Ajá, porque aparte yo tenía ya como un buen rato que había salido de la carrera, que yo ya estaba dedicado como mucho, muy de lleno a la parte de la docencia y de la dirección. Entonces, como este rol de alumno, o sea, si bien había tomado uno, nos habían dado talleres en las escuelas, pero eran como diferentes porque eran más como de pedagogía. Entonces, claro que era como una perspectiva totalmente diferente. Pero este taller de biodrama que tomé con usted, tuve la fortuna de tomar. Vaya, me abrió como unas posibilidades así enormes. Realmente. Entonces, bueno, no solo teatralmente, sino personalmente. Y por eso fue que nos conocimos por la virtualidad. Exactamente. En un taller de biodrama nos conocimos, Argenis. Pero bueno, a mí me llamó mucho la atención tu personalidad. Me llamó mucho la atención tu trabajo. En el taller que tuvimos la oportunidad de conocernos, pues es un taller muy introspectivo, muy de conocer a la persona, porque pues con eso trabajas. Tú eres el objeto de estudio. Y me gustó mucho tu rollo. Me gustó mucho tu onda. Que eres un artista, un creador emergente, michoacano también, que estás ahí empujando. Y que traes una onda bien chida. Eso a mí me cautivó de ti. Dije, este chavo trae el flow. Este chavo tiene algo bien padre. Es muy complicado, Argenis, ser docente de teatro de adolescentes, de jóvenes. Y aparte, tener la visión de sacar el trabajo fuera de las escuelas. Yo sé que tú eres docente y que trabajas con muchos adolescentes y muchos jóvenes, pero que no dejas tu trabajo en un salón de clases del colegio, sino que lo sacas de ahí. Y el trabajo que tú haces pedagógico, personal con tus alumnas, porque aparte eres de puras niñas, está bien chido. La verdad es que yo admiro mucho ese trabajo que tú haces. Y por eso fue que te empecé yo a seguir. Yo me volví tu fan, Argenis. ¿Sí? Yo me volví tu fan porque dije, a ver, a ver, este chavo trae el flow, trae la onda. Déjame ver qué hace, qué onda. Y vi que después, bueno, nos agregamos a Facebook y yo te empecé a seguir la pista. Y vi que no parabas de trabajar y empezaste a generar muchas cosas y muchos proyectos que tenían que ver en relación al biodrama y que estabas ahí empezando a aventar cosas bien interesantes por la virtualidad. Y dije, este chavo trae muchas ganas. Está haciendo cosas bien bonitas. Después coincidimos que nos tocó. Pues que fueron muchas coincidencias, ¿no crees? Sí, sí, fue mucho. La muestra, alas y raíces. O sea, como que íbamos topándonos en el camino y pues aquí. Las chicas chamulleras. Ahora sí que como cuando iba a la escuela, pásame las respuestas porque no estudié para el examen. Híjole, qué taller, ¿eh? Qué taller. Yo admiro que tú le entendiste todo al taller. Yo francamente, no. No sé si lo entendí. O tal vez era el objeto de no entenderle. Sí, no, no. Qué taller. Una gran ponente, Tamara. Pero, ay, caray, ay, caray. Empezamos a tener muchas coincidencias. Muchas incidencias. Y eso, eso está bien chido, Argenis. Pláticanos de eso, Argenis. Pláticanos del trabajo que haces como maestro. Porque es una cosa bien chida. Cuéntale aquí a la raza emergente qué es lo que tú haces con tus niñas. Bueno, es que a mí me gustaría como hablar de eso, pero ir como al origen. Creo que yo siempre me gusta hablar siempre desde el origen. De hecho, cuando estoy como charlando sobre algo, siempre voy como al origen de todo y me tardo un rato platicando las cosas. Adelante, tómate el tiempo. Narrar el todo. Tú puedes. Yo cuando empecé en este camino de la docencia, que fue prácticamente cuando terminé la carrera, pues no estaba entre mis planes, la verdad, dar clases. Yo nunca pensé terminar, o sea, nunca pensé dar clases, la verdad. Pensé como hacer otras cosas relacionadas al teatro. Pero llego a casa y teacuaro, bueno, regreso y empiezo a dar clases justamente para poder liberar mi servicio social en el TEC regional de aquí. Y yo así llegué con chavos de tecnológico, ¿no? Y así como, ah, vamos a hacer teatro. Pero, este, pero, ¿cómo, no? Empecé a tomar como un poco de base lo que yo recordaba que había tomado en primer año en la carrera. Luego entró a una escuela de iniciación artística que está acá en Citacuaro. Aunque igual me dijeron así, oye, este, está esta escuela que es por parte de Bellas Artes. Este, ve a preguntar, ¿no? A ver si hay chamba. Y ya fui, y justamente ocupaban un maestro de teatro. Y yo así con mi carta de pasante de, ah, pues, acabo de salir de la escuela. Este, y pues ya, empecé a trabajar de ahí con niños y la verdad no sabía cómo hacerlo. O sea, pues, no tenía realmente una base pedagógica. Y, pues, ya, bueno, yo seguí en la escuela de iniciación trabajando con niños. Era más que nada con niños, más que con adolescentes. Con la llamada primera infancia, más bien. Y posteriormente vienen a darnos una, pues, un curso de pedagogía artística. Gente de la, pues, no solo de la Ciudad de México, sino de Bellas Artes. Yo tuve la fortuna ahí de conocer a la maestra Adriana Rovira, que ella fue la que nos dio el curso para el área de teatro. Y, híjole, las cosas que ella nos hablaba, nos contaba su experiencia, el material que nos daba. Y que aparte me decía, es que tú traes otra cosa. Y yo veo, porque nos pidió así como una clase muestra con los chavitos. Y me decía, es que tú te pones a hacer los ejercicios con ellos y me estás contagiando esas ganas que yo ya no tengo. Y yo sentía así como de, ay, guau, ¿no? O sea, no sé. O sea, sentía que una persona que aunque no, yo todavía no conocía tanto la escena de Michoacán, pero, pues, yo sabía que ella era la directora de Bellas Artes. Maestrasa, maestrasa. Una trayectoria. Habíamos tenido maestros. Top, top, top para Adriana. Ajá. Entonces, ahí se nota luego, luego, ¿no? Entonces, yo decía así, guau, no sé, una persona ya que tiene este trayectoria, este conocimiento, este peso en nivel estado, pues, algo estoy haciendo, ¿no? Y yo me acuerdo, fue muy chistoso en esas fechas porque mi mamá se iba a retirar de, ya se iba a jubilar de su plaza de tecnológico. Y yo realmente, o sea, tenía como el, unas clasecitas por ahí. Yo tenía muchas. Y justamente, como que por esas fechas me había dicho así de, oye, este, quédate con mi plaza. Tu hermana no se quiere venir de la Ciudad de México. Quédatela tú, porque si no se va a perder. Y ya yo estaba así de, ah, pues, ¿qué hago, no? Porque era entrar al tecnológico de, o sea, estar en una oficina, vaya. Ajá. Y, y pues, no sabía yo qué hacer. Entonces, en esa capacitación, de hecho, esta canción de, de yo vengo a ofrecer mi corazón es como tan significativa para mí. Por eso la poseí en Mujeres de Arena. Porque me acuerdo que yo en la capacitación, yo ahí estaba escuchando lo que nos compartía, lo que nos compartía José Luis, Rovira. Y yo decía, es que yo quiero hacer eso. Ajá. O sea, yo quiero llevar, llegar a ese nivel de poder transmitir y compartir lo, lo que sé con los niños y poder contagiar a los chavitos a que desde bien, 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 bien chiquitos puedan hacer arte. Porque tal vez es una oportunidad que yo no tuve. Porque en ese entonces, en Zitacuero no había nada. Pues en verdad, aquí lo único artístico es, bueno, hasta ahorita, afortunadamente ya no, pero era, a tomar clases de danza folclórica o tomar unas clasecitas en el jardín chiquito para pintar mariposas monarcas y Mickey Mouse. O sea, y ya. No pare de contar, ¿no? Hasta ahí se acababa la educación artística. Sí, claro. O sea, y más que la educación artística, como las actividades artísticas y culturales de Zitacuero, no había nada. Entonces, yo dije, es que esto es lo mío. Y yo conecté con lo que ellos nos estaban compartiendo. Y justamente, el día que cerramos la capacitación, porque fueron como tres o cuatro días que estuvimos todo el día encerrados, hicimos un círculo, nos pidieron que cerráramos los ojos, nos pusieron esa canción y pues yo lloraba y lloraba y lloraba. Toda la capacitación me la pasé llorando. Y esa vez yo me acuerdo que lloraba y decía, es que esto es lo mío. Y yo dije, ya no tengo que pensarle nada más. Tal vez me voy a arrepentir el día de mañana por no tener una plaza, no tener un trabajo fijo, pero este es mi camino. Entonces, me acuerdo que llegué a, teníamos una comida con, había sido el aniversario y le obtuvo solo una tía. Llegué yo a la comida, de hecho fue como por mayo, fue como finales de mayo, me acuerdo. Yo llego a la comida cena y le digo a mi mamá, ¿sabes qué? No, no voy a tomar la plaza. Y me dijo, qué bueno porque tu hermana sí. Y así le digo, uf. Qué bueno porque tu hermana sí va a no. Todo mi laquería. Y pues ya yo creo que ahí fue el momento clave en mi vida, en el cual me conecté con la docencia. O sea, muchas veces. ¿Cuánto tiempo, Argenis, cuánto tiempo hace de esto? Que pasó esos cinco años. Ok, ajá. Ajá, fue como un año después que yo, yo empecé a dar clases. Y que justamente con esta capacitación, como que me hizo sentido todo, dije, claro, por aquí es. Entonces, este, afortunadamente de ahí se fueron dando las cosas. Posteriormente me dan la dirección. A partir de esa, de esa capacitación, la persona que estaba de director de la escuela de iniciación renuncia. Y me, a mí me proponen la gente de Bellas Artes para hacerme cargo de la, de la dirección. Y este, pues ya me hice cargo yo de la escuela de iniciación. Este, la neta fueron momentos bien chidos. Alzamos la escuela. O sea, tenemos una escuela de nueve alumnos y hasta donde yo me fui eran ciento veinte. Ciento veinte, ciento veinte. ¡Guau! Ajá, sí subimos la, la, la nómina así. Bueno, la, la alumnado muchísimo. La matrícula, perdón. En la, en la parte de, de la, de los docentes, éramos la única escuela de iniciación de todo Michoacán que todos los docentes tenían licenciatura en la, en la especialización que dábamos. O sea, no había un ingeniero dando la clase de música. O sea, como que sí arme un grupo muy, muy profesional, muy compacto. Nos hicimos muy buenos amigos. Muchos de los chavos que les dimos clases, a la fecha nos seguimos hablando. Ya pasaron varios años y nos seguimos hasta escribiendo en Facebook. A veces algunos nos vemos. Uno que fue mi alumno, ahorita es novio de una de mis alumnas de Mujeres de Arena. Entonces, este, es como bien bonito eso. O sea, que, que digo, bueno, creo que más allá de solamente darles clases a, a muchos han sido como más allá de eso, ¿no? Y se ha trascendido como una, pues una relación bien, bien padre, ¿no? Porque, ¿y por qué saliste de la escuela? ¿Por qué saliste de la escuela de iniciación artística? Uf, ay, bueno, ahorita yo creo que sí puedo hablarlo ya. Ay, que caray, ay, que caray. Es que estuvo bueno el chisme. Donde quiera se cocen a hadas, hijo, donde quiera, donde quiera. La persona que estaba a cargo de la, de la dirección de difusión cultural en ese entonces, aquí en Cita Cuaro, sí puedo decir que me dio la oportunidad de trabajar, o sea, de, de entrada, una, este, armamos un proyecto de una compañía de teatro, sacamos una convocatoria y todo, y pues bueno, ya con lo, lo de la escuela de iniciación, yo ya daba clases, entonces, este, pues bueno, o sea, no fue que el día me haya metido, sino yo ya estaba ahí, pero bueno, el caso es que empezamos a tener muchos conflictos porque, desgraciadamente, este proyecto, pues bueno, no sé si realmente decirlo desgraciadamente, pero como es parte de ayuntamiento, termina de repente como que siendo, siendo muy, muy politizado, muy institucionalizado. Es el cáncer de las escuelas de iniciación artística, que sean, que los ayuntamientos se metan. Y que acá, desgraciadamente, esta persona no tenía el conocimiento, o sea, él juraba y perjuraba que tenía y que sabía y apenas dijo que daba clases en, no sé, que daba clases en Bellas Artes de la Ciudad de México. Pero bueno, el caso es que empezamos a tener muchos conflictos porque, pues yo no me empecé a pegar a lo que él quería que yo hiciera y de repente era así como, oye, tenemos un, este, un evento de ayuntamiento y yo decía es que, ok, gracias, pero yo tengo que dar clases, ¿no? Claro. No, pues no, tienes que estar acá y yo, no, yo tengo clases y no voy a faltar a clases. No, que te voy a contar, pues descuénteme, yo no voy a ir y prefiero estar aquí con mis chavitos porque tenemos ensayo, perdón. Este, es como muy chistoso, luego lo hablamos entre nosotros que, desgraciadamente, también puedo decir es que los papás me empezaron a seguir mucho, o sea, no solamente eran los niños, empecé a generar como una muy buena relación con los papás y él como por más que intentaba como hacer, o sea, como ganarse ese aprecio por parte de ellos, pues caía gordo porque siempre era como, ah, es que yo soy y yo y todo, o sea, ok, sí, entonces se daba cuenta, ¿no? que la neta no le caía bien a nadie y que los, y que empezamos nosotros a generar un grupo de trabajo de una, con una muy buena sinergia y aparte gente profesional, creo que era lo más importante porque se empezaron a hacer como dos grupos, gente que él empezó a meter a la escuela que no tiene estudios, que es la neta, no sé si alguien desde ahí de esto vaya a ver esta plática, la neta no me importa, pero hay mucha gente acá en Citeacuaro que lleva haciendo arte desde hace años, pero no tiene ni la prepa terminada, esa es la realidad, entonces, y no, y yo no puedo, yo no digo que tiene que ser necesariamente el que tengas los estudios en la licenciatura, pero sí es importante que te estés preparando continuamente, y es importante que estés actualizando tu, pues tu conocimiento, tus prácticas, todo lo que haces y de repente acá había gente que tenía dando clases de lo mismo desde hace 40 años y era así como, y era así como de, oye, es que no puedes seguir haciendo lo mismo desde hace un montón. Tu taza, qué onda con tu taza. A ver, ¿qué pasó? No te atreves, ¿qué onda con tu taza? Tengo desde que tengo como nueve años. No puede ser. Y entonces, es que decía otra cosa. Y entonces, pasó que se empezó como a dividir esto de esta persona con la gente que, pues nos tiraba mucho a nosotros que porque nos creíamos mucho y porque era como, pues es que no es que yo me crea, es que nosotros sí estamos trabajando. Y sabes lo que estás haciendo. Y se veían los productos que entregábamos y los eventos que hacíamos eran así, híjole, el Día de Muertos hicimos concurso de cortometrajes y luego en un, en un, este, fin de año, este, hicimos una posada, hicimos concurso de piñatas y un montón así de, de comida, los niños, los papás. Y él, esta persona en lugar de, vaya de sentirse a gusto, esa vez nos iba a correr a todos, a todos los maestros. ¿Por qué? Por nada. Y me acuerdo que estaba bien enojado y se metió a la oficina y nos dijo así de, no, y ahorita que se acabe esto, van a ver, que no sé qué. Y todos así como de, ¿por qué? ¿No? O sea, y resultó que era una tontería, por lo cual él, él estaba enojado porque él quería las invitaciones amarillas y las hicimos verdes. O sea, el pretexto es muy tonto. Fueras tonterías. Y que a final de cuentas. Es que no dejan de ser funcionarios, Argenis, creo que ese es el punto. Son funcionarios de escritorio y ustedes son artistas que conocen precisamente su disciplina y el proceso, que no es lo mismo de estar atrás de un escritorio y por lo regular todos esos funcionarios públicos que están detrás de un escritorio no terminaron ni la secundaria. Acá él sí terminó, sí tenía, creo que hasta maestría, pero no se veía, no se veía reflejado, ¿no? Aparte era abogado, no sé qué era. Pero ahorita voy a otro punto con otra persona que también con otro director de fusión cultural que fue todo lo contrario y que fue nuestro ángel para mujeres de arena. Ah, ahí vino la contraparte. Habla de estas dos partes, pero cabrón. Pero bueno, al empezar a ver diferencias ahí en la escuela, tú decides retirarte. Dices, ¿sabes qué onda? Muchas gracias y me voy y termina tu ciclo en la escuela de iniciación artística. No, es que yo realmente yo no quería, o sea, yo sí, yo no quería renunciar, o sea, sí quería renunciar por estas situaciones, pero yo decía, es que si me voy los niños van a quedar desprotegidos. Ajá. Y yo no me quería ir por eso y entonces decía, bueno, voy a aguantar un rato. Ya como en marzo, este, me corría la primera vez por cualquier cosa, o sea, no me acuerdo, no me acuerdo por qué fue. Entonces, los papás así enojadísimos fueron a hablar con todo el mundo, fueron a hablar con el presidente municipal. Este, ah, porque según me había dicho que era recorte de personal, ¿no? Pero pues no es cierto. O sea, creo que lo bueno que a veces uno tenga contactos, o sea, ahí como medio investigando fue así, no es cierto, ¿no? O sea, tú todavía estás en la nómina y yo seguía cobrando. Ajá. Entonces, o sea, ni siquiera me habían corrido. Pues fue un berrinche que hizo. De una vez que no quise ir a un evento y se enojó. Y ya eran como varios meses de molestia, ¿no? Entonces, este, los papás se movieron. O sea, esa vez dije, guau, el poder que tienen los papás. Fueron, hablaron con él, ya no los quería recibir, fueron a hablar con, con la gente de Bellas Artes, fueron con el presidente municipal y resultó que, pues él, o sea, obviamente el presidente municipal ni idea. Y él diciendo que sí, que había sido una orden de presidencia municipal. Pues sí, no es cierto, eso no viene de allá. Y pues total que sí, sí lo regañaron, sí le jalaron las orejas y me regresó. Dice, no, no es que ya arregle el asunto, que porque en recursos humanos, y así, no es cierto. No es cierto. Y, y luego ya como a los meses, en un verano, ese verano, este, ya las cosas estaban mal, empezó a meter a mucha gente que, en el caso, quiso meter mano en, en los horarios, pero aparte lo hacían nada más como por, por fregar, o sea, ni tenían ni idea de los contenidos de, de, de lo que estábamos haciendo, ¿no? Entonces, eh, iniciando el otro ciclo, eh, en una junta empezó a inventar un montón de cosas, y agarramos y dijimos, hey, ¿pa' qué? Vi a los niños, les dije, ¿saben qué niños? Perdón, este, ya no puedo, ya, bye, adiós. Sí, no, luego inventó un montón de cosas, o sea, yo luego me enteré que, no, 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 pero feo, así como, 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 este, sí, vieja chismosa. Bueno, solo quiero decirte que, en todos lados sucede cosas muy similares, sí, en, en relación a las escuelas de iniciación artística, yo también fui maestra, de, la escuela de iniciación artística de Uruapan, cuando se inauguró, cuando abrieron la escuela, a mí me tocó, abrirla como maestra de teatro, pero igual, sucedieron muchas cosas muy extrañas, que dije, no, pues aquí, con permiso, adiós, y ahí sigue toda vida la escuela. Es un proyecto bien bonito. Hermoso. Sí, sí, sí. Hermoso. Que hubiéramos dado lo que fuera, tú y yo, cuando éramos chicos, de haber tenido esa oportunidad, de que las escuelas de iniciación artística existieran, cuando éramos niños, y que ahora existan, y se les pueda ofrecer a los niños, esa posibilidad, está padrísimo, pero insisto, bueno, hablo desde lo que es Uruapan, aquí el cáncer, es que estén vinculadas, con casa de cultura, y con el municipio, entiendo, que tienen que depender, para poderse sostener, y mantener el proyecto, pero el que se meta gente, de ayuntamiento, ahí, es donde la cosa empieza, y ya, justamente, la historia que cuentas, me es familiar, y que es gente que no tiene, creo yo, ni el conocimiento, ni el interés, ahorita en la escuela de acá, ahí está como, o sea, después de esta persona, híjole, fue como un madrazo, que se salió un montón de gente, y luego ya pusieron otras personas, que, ahí, medio, intentaron como, como rescatarla, me, yo, me, me hablaron para colaborar con ellos, yo en ese entonces, estaba como muy dolido, de lo que haya pasado, y me dolió, me dolía ir a la escuela de iniciación, no tenía como yo, muchos ánimos, y realmente, me salí de ahí, ahora sí por mí, yo no tuve ningún problema, con las personas que estaban, ahora sí la verdad, desconozco como esté ahorita, yo creo que ahí va como, como que no, están ahí peleando, porque no, no se pierda, o que, ojalá y no, porque la verdad, es un proyecto bien lindo, hermoso, sí, 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 en las manos correctas, son proyectos que pueden, ser manantiales, manantiales y manantiales de talento, totalmente, son opciones muy importantes, para toda esta reconstrucción, del tejido social, y de todos esos choros, que nos echan maravillosos, y también como fuente de trabajo, para mucha gente, del arte, que están ahí, buscando una opción, una oportunidad, pues también, eso implica, una manera de trabajo, pero, las políticas internas, y las decisiones, que toman sus directivos, por ejemplo, aquí, tú en tu escuela, tú eras el director, de la escuela, y eras un artista, eras gente, que tienes formación en teatro, igual hubiera sido uno de música, uno de danza, uno de visuales, aquí, la persona, que es directora, de la casa, de la escuela, de iniciación artística, es una funcionaria, y toda la vida, ella salió, de la casa de la cultura, y ya, y sigue ahí, y aparte, posicionada, con ese proyecto, porque yo siento, que hasta ahí, hay como otros intereses, que están, un tanto ajenos, a lo que es el proyecto, en sí, de la casa, de la escuela, de iniciación artística, y ya no digo más, porque si de por sí, verdad, me meto en cada pedo, cada que abro la boca, pero, pues no sé, yo quiero ver, esos resultados, porque cuando, hay resultados, son visibles, no se puede ocultar el sol, con un solo dedo, y de repente yo digo, pues donde están esos niños, donde están esas gente, generaciones, que están haciendo, cuál es su continuidad, que se les está dando, pero todo acaba, como un cubrir cartelera, del ayuntamiento, en cuanto a lo artístico, para todo, son ellos, y ellos, y bueno, no sé, ya no quiero hablar de eso, porque no me quiero meter, en problemas, pero te entiendo, de lo que me hablas, porque me parece, muy familiar, Argenis, dejas la escuela, de iniciación, y a dónde vas, ahí justamente, en esa época, cuando yo empezaba, allá como a, a medio valer madres, me invitan, a ser jurado, de, del concurso, regional, del COBAEM, lo que se hizo, en, en Tuzantla, entonces, este, me invitan, para ser el, el jurado de teatro, pero, pero resultó que, no sé si me mandaron mal la invitación, o ellos cambiaron el día, pero el día que yo voy, este, no era el concurso, era el otro día, y no me acuerdo, porque no podía ir, entonces, pues, fue así de challenge, y me mandaron así los textos, y los leí, y todo, entonces, pues, ya me metieron de jurado, de, de oratoria, y declamación, pero, lo interesante, fue que, yo vi todo esta, este, esta estructura, esta infraestructura, de los concursos de Cobain, de jornadas, y dije, wow, wow, vi lo que estaban haciendo los chavos, de danza folclórica, lo que estaban haciendo los de pintura, estos de declamación, pregunté, que si había de Cita Cuargo, ¿qué es los de Cita Cuargo? Y dije, qué maravilla, y luego, luego fui a preguntar por el maestro, por el director del de Cita Cuargo, y conocí al maestro Eric, y ya le dije así, oiga, fíjese, ¿no necesito un maestro de teatro? Sí, no, no, tenemos un maestro de teatro, ¿por qué no estamos contratando? Que, veme a dejar los papeles, y luego hablamos. Pasó, no me acuerdo, es que creo que eso fue un poco antes, porque todavía pasó como un rato, hasta que, yo entré como un año después, pero para esto, yo andaba dando clases, me metí a otra prepa, no me acuerdo, tenía como, andaba muy intermitente, después que me salí de la escuela, de iniciación, entonces, entró a Alcova, y fue así como, otro conecte, ¿no? Porque aparte, trabajar con chavos que no, pues que es la verdad, que no les importaba el teatro, y pues fue difícil, en principio, que se conectaran, que aparte eran como, entraban los, así los, parecía que a nosotros, parecía que a mí me mandaban a los más rebeldes, y los más desmadrosos, y pues no querían trabajar, y no les importaba, y era como, muy caótico el taller, pero de ahí, empezamos, a trabajar, para las primeras jornadas, trabajamos, el extraño jinete, de Michel de Gelderot, yo ni idea, de qué era el concurso, yo nada sabía que tenía que, me mandaron la convocatoria, y que al entrar desde la convocatoria, dije, híjole, acá tampoco tienen mucha idea, metiendo, zainete, con el zainete, en género, o sea, no, ya ni se usa, ¿no? Casi, casi Bodevil, ¿no? Así, muy bajado de internet, entonces, este, o sea, yo meto el extraño jinete, ah, yo me corté también, entré al CETIS, estaba a la par en el CETIS, en el COBAEM, y en otra escuela, en otra parte, que duró muy poquito, pero entonces, voy a, primero con el COBAEM, vamos con el extraño jinete, pues ya había una cosa, muy posmo, que nadie entendió, y pues quedamos en, en segundo lugar, no, quedamos en tercer lugar, esa vez quedamos en tercer lugar, eh, y pues ya, mis niñas bien enojadas, yo también estaba muy enojado esa vez, porque había ya lo de nosotros, y decías que, pues no, pero ya luego como entendiendo de qué iba el concurso, dije, ah, ya se hace a dónde tiene que ir este concurso, o sea, yo soy el que está mal, porque, pues estoy trabajando cosas que, ni al caso, ¿no? entonces, este, yo te me acuerdo que llegué con el direct, y le dije, direct, voy a ver que el año que entro, nos vamos a ganar el primer lugar, este, y en, a la par, en el CETIS, igual se hacen dos concursos, solamente que acá estaba, es diferente, porque no es sectorial, sino el primer filtro, era el estatal, entonces, este, nos vamos al estatal, con un texto, que yo escribí, bueno, ni escribí, una, una cosa rarísima, que hice ahí, este, muy, 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 muy postmoderno, usábamos nada más como, según era como una onda de drogas, usábamos unas pelotas, y acerril, y unos tarros, ya, entonces, ahí estuvo bien padre, porque fuimos, con el CETIS, fuimos a presentarnos a Morelia, allá en la casona del teatro, con Arvide, que me puso un cagadón, por no saber el nombre de las luces, o sea, ¿qué luces quieres? y yo, una azul, pero azul, ¿de dónde? de esta, cenital, sí, ¿y qué más? y así, no sé, no sé cómo se llaman, un poquito aquí, ya que entra un poquito, ya un pinche poquito, ya se agarró, me dijo, a ver, ¿sabes cómo se llaman las luces? no, esta se llama así, estas son así, estas son así, ok, ahora sí dime qué ocupas, esto, 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 y esa vez me acuerdo que estaba, porque aparte estaba tan rara esa obra, pero era un grupo bien bonito, tenía tres, tres alumnos, dos niñas, y un, y un niño que el niño también se llama Argenis, que se metió al taller porque es mi tocayo, y ahorita este, está estudiando pedagogía, y a el Argenis lo rapábamos en escena, así bien rifado, ahí le metía el maquina, sí, así le metían tijera, y entonces, este, mientras estaba ocurriendo nuestra, nuestra obra, Arvide me acordó que estaba en la, en la cabina, decía, sí, no, es que, sí, claro, claro, yo qué sé, es que esto, o sea, ya pasaron muchos grupos, y es lo primero teatral que veo, interesante, está muy interesante, ahora entiendo tus listas, porque me estabas planteando tus listas, y yo no entendía ni madres, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé hacia dónde va, y total que, en ese concurso quedamos en segundo lugar, porque, y luego los jueces, yo fui a preguntarle a los jueces, de una manera muy correcta, creo yo, no fui a gritarle, sino si fue o no, pues, ¿qué pasó? No, y que ahí pasó otra cosa con los que ganaron. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Cuéntanos el chisme. El primero cuento lo que me dijo a mí, los jueces, nos dijeron que, me dijo, es que todo estaba bien, solo el texto no se entiende, o sea, el texto estaba muy extraño, era muy, muy, muy abstracto, pero las imágenes que planteas, y las atmósferas, y esta cuestión del, del simbolismo, del chavo que se rapa, dice, es que está muy, muy por encima de esto, o sea, tú ya te fuiste por otro lado, y el concurso tenía que hablar sobre adicciones, ¿no? Entonces, bueno, los que ganan, eran de unos de Morelia, este, a mí de entrada se me hizo interesantísima la premisa, porque, era que, era como una época en la cual, no estaban hablando, iniciaban hablando de, de ahora, de cuando Trump estaba de presidente, y que él había metido una, una bacteria en las Coca-Colas, y que esas Coca-Colas, hacían que la gente se volviera zombie, entonces, ahora la mitad de la población era zombie, y la otra población era, eran humanos, y era como la historia de una prepa, en la cual, de un lado eran zombies, del otro lado eran humanos, y hacían como unas coreografías muy extrañas, y cantos, era muy raro el montaje, pero, yo dije, guau, está bien chida la, la premisa, y ya al finalizar, este, mis alumnas medio molestas, yo les conté lo que me habían dicho, y me dicen, o sea, está bien, pero no se vale que ellos hayan ganado, yo, ¿por qué? está bien padre, y me dice, profe, es que es una película de Disney, y yo, ¿cómo? o sea, sí, hay una película de Disney, que se llama Zombies, que trata de esto, es, es lo mismo, que no sé qué le pasa a la comida, que la mitad de la población se hace zombie, la mitad es humana, hay coreografías, y están como segregados, y llega un momento en el que rompen las barreras, y tienen que convivir zombies con humanos, y dije, chale, que bueno, pues ni modo, perdimos, ¿no? Pero ahí también pasó algo bien bonito, una de las niñas, ella ya estaba por regresar, estaba como entre, si estudiaba teatro o no, y justo esa vez del concurso, me acuerdo que terminando, llega y me abraza, y me dice, ya no me puedo separar de esto. Ay, mi vida, Argenis, top, top, top para ti, andas encaminando almas al matadero, Argenis, ¿eh? Sí. Ya no sabe uno si les hace un bien, o les hace un mal, con que se metan al teatro. Sí, ya sé. Ya no sabe uno. Y después de eso, ¿qué viene? Sí. Luego, después de ese concurso, vienen Mujeres de Arena. Es hasta, es así la vi, es así la vi. este, que, pues bueno, pues ganamos, o sea, nos vamos a, 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 bueno, pero platicas de la raza que tú, eh, de tu grupo, de bachillere, de tu taller, de teatro, de tus clases que impartes ahí, se vienen estas jornadas académicas, culturales y artísticas que hace el COBAE en cada año, y aparte compiten en distintos planteles, y de ahí, pues hay un primer, un segundo y un tercer lugar. Y tú dijiste, vamos con las niñas a montar Mujeres de Arena, un texto bien facilito, para digerir con las niñas, con un tema bien sencillito, es una obra muy, muy, muy fuerte, muy cruda, y muy complicada, y, él les pone a las niñas, este reto, ¿no? ¿no? ¿sí? ¿y qué pasa con Mujeres de Arena y con tu grupo de niñas? Cuéntale a la raza, porque está bien padre esa historia. Bueno, ¿cómo surgió la idea? Ajá. Eh, yo había visto ese montaje, una vez que vino Rocinante a Casita Cuaro, trajeron un montaje de Mujeres de Arena, que yo me sentí regañado. Entonces, estaba como muy, sí, estaba como muy, muy acá, y sí, los hombres y la sociedad y todo el mundo, dije, ok, está bien, pero el texto está padrísimo, a mí me encantó el texto, esa dirección no me, no me fascinó. Entonces, cuando se vienen esas jornadas, yo ya, este, ya medio, ya tenía un grupo de, de ahí que llevaban un año trabajando, entran, este, alumnos que justamente ahorita ya se van, y dije, pues va, vamos con ellos, ¿no? O sea, empecé a ver, ahí ciertas, este, como, detalles, ciertos destellos de algunos de ellos, que justamente, como bien lo menciona, puras mujeres, o sea, de repente, como que los hombres no se, no se conectaban tanto, y los que se conectaban, luego era como, muy, muy huevones, ¿no? No querían ir a ensayos, como les decía, pero tenemos que ensayar fuera de clases, ay, no, profe, porque yo voy a fútbol, y tengo que ver a mi novia, y tengo que, yo siempre les he dicho, esto es de voluntad, yo no voy a obligar a nadie a estar aquí. Totalmente. No, este, entonces, cuando yo les doy el texto que empezamos a leer, éramos originalmente nueve, eran nueve niñas, ya tenía como más o menos dividido el texto, íbamos, primero iba a ser, iba a ser todo el texto, porque yo quité algunas escenas, dije, bueno, con nueve está bien, aquí nos vamos dividiendo así, 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 luego, pues, una se dio de baja, la otra que ya siempre no, terminaron siendo cinco, pero, pasó algo muy chistoso, que sabes, que sé, en ese fin de año, la familia de mi papá es de, de un pueblo muy cercano a las pirámides de Cotihuacán, que se llama San Sebastián, entonces, este, tengo un primo que tiene un temazcal, y vamos al temazcal para fin de año, y yo ahí en el temazcal veo, así, todo el montaje, vi los elementos, las escenas, y dije, guau, ya sé cómo va a estar la música, sabía cuál era, ¿no? Entonces, este, regresando en enero, empezamos a trabajarlo, y fue muy bonito, creo que desde un inicio, porque teníamos dos, dos opciones, me acuerdo que era, antes, antes de irnos de diciembre, teníamos Bernarda Alba, y Mujeres de Arena, les dije, lean las dos, la que más les guste, y les signifique, y que sientan que van a decir algo con el texto, entonces, este, y que de alguna manera, un poco en el vestuario, también quise hacer como este, este referente a Bernarda Alba, que, pues, es como muy, muy significativo, ¿no? El vestuario simple de Bernarda Alba, entonces, dijeron todas, no, vamos con Mujeres de Arena, creo que una dijo, a mí se me gustó Bernarda, yo quiero ser Bernarda, y todas, no, Mujeres de Arena, y ya. Mujeres de Arena, bien intensas, querían la intensidad, y ya empezamos a trabajarlo, y, esas jornadas, nos fuimos, a finales de marzo, del 2019, antes de, ah, pero para esto yo, un poco, bueno, siempre aprendemos del, del error, ¿no? Yo, nosotros, nosotros, este, concursos, nunca habíamos hecho funciones antes, sabemos, veo como un ensayo general, ya casi les dije, sí tenemos que dar, mínimo, dos o tres funciones antes de irnos, porque, para llegar con, una buena inercia, pues ya dimos una función, en un, en un día mundial del teatro, que organizamos, este, justamente, en la calle, ya estaba otra administración, acá en Zitácuaro, este, me llama, este, este hombre, Jaime, a quien yo, Jaime Domínez Alquín, yo le agradezco, de todo corazón, así, tantas cosas, este, empezamos a trabajar en conjunto, que aparte, fue muy chistoso, porque yo nunca pertenecía, tal cual al ayuntamiento, o sea, yo no cobraba de ayuntamiento, pero sí teníamos ahí, como ciertos acuerdos, este, para, pues poder colaborar, ¿no? Entonces, cuando yo le propongo esto, del día mundial del teatro, en un corredor, que está acá, en frente de presidencia, pues ya nos presentamos, ah, pero para esto, ya teníamos, ya habíamos tenido un proyecto, con el grupo de acá, de, de unas funciones callejeras, ya habíamos hecho algunas, algunas cosillas, hay interesantes, pues ya presentamos, un ejercicio de, como de teatro danza, una adaptación que hice, de, un hombre muy viejo, con unas alas enormes, de Gabriel García Márquez, eso, eh, la escuela, bueno, el grupo de, que teníamos, o que teníamos de teatro, la escuela de mi hija, hicieron ahí un ejercicio, de, de radio, bien bonito, este, ¿qué más se presentó? No me acuerdo, otra, presentamos otra cosa, y mujeres de arena, cerrábamos con mujeres de arena, no, cerramos con mujeres de arena, entonces, este, lo habíamos presentado una vez en la escuela, una vez con el director, y esa vez antes de irnos, o sea, como a los días nos íbamos, y no, pues era así la, la chilladera, ¿no? de todo, todo mundo, así que estaba ahí, llorando, los que iban pasando, se acercaron, y dijimos, guau, guau, ellas así en ese momento, fue como un conecte, que no podían parar de llorar, eh, y de ahí nos fuimos al, al sectorial a Contepec, y también fue así como, todo, todo, o sea, creo que hasta el último día de mujeres de arena, siempre fue muy mágico. ¿Y cuál fue el último día de mujeres de arena? ¿Mujeres de arena? Hace como un mes, nos presentamos aquí en, justamente en, en la casona, de donde está la casa, bueno, donde está, difusión cultural. En Zitácuaro. Acá en Zitácuaro, que hicimos, hicimos una función especial, para la transmisión. ¿Y por qué dices que es la última? ¿Ahí ya decidieron que se acaba el proyecto? Sí, ya, ya, de hecho, ya la íbamos a cerrar, porque, para no ser el cuento tan largo, de ahí de, de eso nos vamos al estatal, a Morelia, ganamos el estatal, y luego, este, pues, surgió la, la inquietud de, yo les propuse que si, metíamos el proyecto a, al FITU, de la UNAM, yo había concursado, como egresado, y dije, vamos a meter, a la, a la, a la categoría de, de, de bachillerato, pues va, ya no perdemos nada, ya ganamos el estatal, ya, ellas estaban bien felices, creo que ellas en el estatal, lo que más les hizo felices, fue que ese año, hicieron la, la mascota, de los colegios de bachilleres, de Michoacán, el bachi, entonces, este, que era, como un lobo, un lobo que suave, un lobotito, ¿no? Ajá. Entonces, a todos los primeros lugares, les daban su peluche de bachi, pues ellas como que, les valió madres el primer premio, y andaban con su peluche, así bien felices. Ellas lo que querían, era el peluche, qué tiernas. Sí, y que eso siempre me maravilló, que, aunque ya, pues ya había niñas, de, de último año, eh, yo luego, antes de función, las veía, y decías que son unas niñas, corriendo, pegándose, dándose zapes, aventándose, entonces, eh, y que luego en estos, en estos viajes que hacíamos, pues yo andaba como papá con ellas, ¿no? Así de, este, las llevaba a comer, y este, y vamos acá, y acá, y acá, entonces, eh, sí fue como una, una cuestión muy, y pues sí, o sea, fue casi, casi como su tío, a su papá, a su hermano mayor. Y la confianza que te dan sus padres, ¿no? Eso es bien importante, qué responsabilidad, Argenis. Sí, muchísima, y que también yo, yo intenté siempre eso, o sea, cuando íbamos a irnos, de, 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 de la estatal, hablé con los papás, y cuando nos fuimos para lo del FITU, también hablé con ellos, eh, porque nos empezaron a hacer muchas, pues muchas invitaciones para presentarnos, o sea, para el estatal, nos echamos todas las prepas, y muchas escuelas de acá, ¿de si te acuerdo? Eh, luego para el FITU, igual fuimos a, Valle de Bravo, a Manalco, a Donato Guerra, a Toluca, este, o sea, sí, sí viajamos mucho. Bueno, y ellas, ¿qué te decían? Cuando veían que, iban de éxito, tras éxito, tras éxito, tras éxito, primer lugar, primer lugar, primer lugar, un peluchito de bachi, primer lugar, primer lugar, o sea, ellas, ¿cómo reciben eso? ¿Cómo lo toman? Es que, yo siempre hablaba mucho con ellas, siempre, 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 o sea, que, que, porque si hubo un momento en el cual, siempre es foco de hacer como, ¿sabes? Sí, y pues. Y a ver, y los de tal, ¿qué ganaron? Y ellos no sé qué, y les decían, no, 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 o sea, no, por ahí no va, por ahí no va el asunto, nosotros lo estamos haciendo por otra cuestión, entonces. Tú se los decías que, que el, que el objetivo no era ganar. Sí, claro, siempre, y de hecho, cuando fue el FITU, este, fue eso, o sea, que, primero llegaron, la primera, la primera, este, etapa, venían los jueces, o sea, van los jueces como a todas las escuelas, de todo México, entonces vienen acá a Cittacuaro, que igual fue una gestión sotototota, que trabajamos hoy con ayuntamiento, porque el teatro chido de acá de Cittacuaro, el teatro Juárez, pues no está abierto al público, o sea, es como que si lo quieres usar, tienes que pagar una, una lana, 40 mil pesos, creo, por un día. No mames, no mames. Y eso, y eso es como, nos dejaron como precio especial por, eh, estar ahí con el ayuntamiento, porque, este, Jaime hizo como ahí, pero es más caro, entonces, eh, porque aparte, él cuando vio mujeres de arena, luego se iba con nosotros, y él también nos conseguía funciones, fuimos, ah, también fuimos a Cengio, fuimos a la feria del hongo, estábamos, o sea, y nos cayó un diluvio, un diluvio en Cengio, y ahí, ya, ¿cómo es eso? ¿En qué, en qué estado es eso? en, en, yo, aquí en Michoacán. ¿En Michoacán? Ah, sí. Este, que es como la feria más importante de hongos, entonces, este, así, luego, él también nos iba consiguiendo como, oye, aquí hay esto, vamos para allá, y aquí esto, vamos para allá, y ahí andaba Jaime con todo, con nosotros todo el tiempo, o sea, era como, uno, yo creo que aparte de nuestras familias, era nuestro fan número uno también. Emprendido con el proyecto. Sí, no, no, pero, cabrón, cuando, me, me hacemos lo de FITU, este, acabamos de ir a Toluca con otro montaje, ¿no? Que hice de, de Lorca, de Perlim Plin. Entonces, este, él vio allá un montaje de, de Bernarda Alva, y me decía, hay que traer Bernarda, si te acuerdo, hay que traer Bernarda, si te acuerdo. Entonces, este, estábamos como, como viendo cómo podíamos hacer esta cuestión para gestionar, que pudiéramos presentar, este, Mujeres de Arena Canelfitu, porque aparte, es como una, es como una, regla o ley, que no está implícita, pero, pues, si las funciones, estas primeras funciones de esta primera etapa, tienen que ser gratuitas. Y decíamos, es que nosotros no podemos cobrar un boleto. O sea, tal vez lo podemos cobrar, pero no sabemos si nos va a llegar a afectar o no, por estar cobrando. Entonces, lo que hicimos fue que hicimos, nuestro día de audición era el martes, y el miércoles o jueves, hicimos un encuentro de teatro, y trajimos, ahí también digo, qué chido, mi banda de Toluca, que hablaba con ellos, y yo les explicaba cómo era, les decía, oye, es que vamos a hacer un encuentro de teatro, pues no les vamos a poder pagar, pero están los, los viáticos y todo, va, jalo. Y, era como para pagar el, este, pues, mujeres de arena, Entonces, esa vez del festival, todo el día hubo teatro así, desde las 10 de la mañana, hasta las 8, 9, creo que fue la última. Y, esas sí las cobrábamos, las entradas. Que igual eran como de 15 pesos, 20 pesos, creo que costaba. Y ya este, fue una chambota que hicieron, acá vendiendo en todas las escuelas, nosotros también vendimos. Y ya de eso salió todo para poder, eh, pagar las dos rentas, pagar viáticos, comida, y así. Entonces, este, cuando viene la gente de, 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 del FITU, no, el teatro estaba abarrotado, todo el mundo gritando, corriendo, era un desmadre, así, pero, desmadre. Y decíamos así, de chales, es que, pues no, o sea, yo estaba como muy, muy preocupado por eso, ¿no? Pero para esto, eh, mi hermana y mi esposa, se hacen cargo de, 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 de traer a los jueces, ¿no? Entonces, dicen que cuando los fueron a dejar, que les encantó, o sea, aparte de la función, que les encantó todo este mood que tenía, la, el público. Estaban bien prendidos, ajá. Ajá, que era así como de, guau, cómo, o sea, porque les empezaron a preguntar cosas así como, de, y aquí hay más grupos de teatro, ¿no? Pues no hay, no hay, o sea, no hay teatro acá. O sea, y muchos de estos chavitos en su vida, ya no digamos, este, que habían visto teatro, no habían entrado al teatro de aquí de Citaco, o sea, lo veían ahí, pero pues. ¿Cómo? Es posible. Ay, no, 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 no. Sí, es algo muy raro lo que sucede acá en el Teatro Juárez. Ajá. Entonces, pues obviamente había niños de preparatoria, de secundaria, de, pero así era una pachangota. Entonces, este, pues ya cuando quedamos en la final, igual, este, no, cuando, fue hasta que quedamos en la final, que nos empiezan a contactar por ir al Estado de México. Y, perdón, hay también la maestra Miroslava, que una madre de familia de un chavo de COBAEM, que ya trabaja en el Estado de México, nos supergestionó así, bien, bien chido. este, sabemos que es un proyecto muy bendecido. Este, tuvimos mucha gente. ¿Tú a qué crees que se debe eso, Argenis? Ahorita que estamos conociendo tu historia, cómo inicias, cómo fuiste de un lugar a otro, buscando tu lugar, podría decirse, pero tú, ¿tú a qué crees que se deba la respuesta y la suma de mucha gente que creyó en ti principalmente? Como todos estos funcionarios, como todos estos funcionarios chidos, porque también hay funcionarios chidos. Por supuesto. que dijeron, te vamos a apoyar y te gestionaban y vamos a hacer esto y vamos a conseguir el teatro y vamos a meter a la gente por primera vez al teatro, que sepan qué hay detrás de esa puerta, cómo es la confianza de las niñas desde tus actrices. ¿Tú a qué haces tú o a qué crees que se deba todo esto que te ha ocurrido? O sea, ¿tú qué haces o a qué crees que se deba esa confianza y que estas cosas se te hayan dado así? Porque no a todos, ¿eh? Pues es que yo lo conecto mucho con esto que le comentaba de la escuela de iniciación, con esta primera, esta primera como introducción que yo tuve, que, pues sí, o sea, yo creo que tal vez mucho, pues uno como artista siempre está como en este blog de, yo, 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 pero en mi caso no sé, o sea, realmente es que yo sí quiero que estos chavitos tengan estos chances que, que yo no tuve, que, y que Zitácuaro crezca en este sentido. Entonces, pues sí, creo que, que, que el hecho que uno ofrezca su corazón. Ah, ay, mi vida. Pues ahí está. cuando las cosas vienen desde ahí, el universo conspira, ¿no crees? Para que se vayan abriendo las puertas. Cuando hay buenas intenciones. Sí, las cosas se dan. Fíjate que yo, ay, en qué año sería, no me acuerdo en qué año, pero el jueves tengo una drama queen del proyecto de confesiones de mujeres de 30 en una tarde de café, que es con el que yo inicié Teatro Emergente, y tengo la suerte y la dicha de que va a venir una de estas actrices a platicar con nosotros. Y ella tiene memoria súper cabrona. Y ella me va a ayudar a ubicarme en la fecha en la que fuimos a Zitácuaro. Fuimos invitados, bueno, la Secretaría de Cultura nos envió a Zitácuaro, y nos presentamos en un auditorio que está en la plaza, por donde están unos vitrales hermosos. Por ahí hay un auditorio. En la presidencia. ahí, ahí nos presentamos. Benito, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Es un auditorio que está ahí enfrente de la plaza. Adentro de la presidencia. Exactamente, exactamente. Ahí, ahí presentamos mujeres. Y yo pensé que era el único recinto que existía en Zitácuaro para el teatro. O sea, tú me hablas de un teatro Juárez y digo, puta, ¿y ese cuál es? ¿Por qué no me lo enseñaron? Este, digo, tampoco creo que hubiéramos tenido 40 mil pesos para que nos metieran ahí a dar función, pero yo no lo conozco. Y lo primerito, así que yo pregunté, porque nos trataron muy bien las personas que nos recibieron y nos acompañaron en toda la logística de la función. El público de Zitácuaro muy lindo también. Fue mucho público mayor el que tuvimos, mucho adulto mayor y bien lindo el público. Hasta nos regalaron un cuadro de un vitral ahí de los que tienen en la plaza. Pero lo primerito que yo pregunté es, Argenis, es, este es el teatro de Zitácuaro. Y me dijeron, sí, es este. Entonces, ahorita que tú me hablas de ese lugar, digo, ¿por qué no me lo dijeron? ¿Dónde está? Es que es nuevo. Es que es nuevo. Tiene cuatro o cinco años. Ah, no, entonces todavía no estaba. ¿Y dónde está ese teatro, Argenis? Exactamente dónde está ubicado en Zitácuaro. Se puede decir que en la entrada, no sé si fue a donde estaba la casona de la estación. La llevaron por ahí. No. Nomás nos llevaron al teatro. Ahí pues a donde dimos la función en presidencia y al día siguiente, bye. Que de ahí, o sea, del centro a donde está el teatro son, en auto, en auto son como cinco minutos, tres minutos. Caminando son quince. Ok. Y este teatro, ¿lo hace el municipio o es parte de la iniciativa privada? Es del municipio. No sé bien cómo esté, pero es como, es del municipio, pero luego que era como nada más parte del DIF y no sé, realmente nunca he entendido cómo funciona. En tus fotografías que tienes de mujeres de arena, de que te he toqueado por ahí, híjole, debí haber traído una de esas fotografías. Hay una foto donde estás en un foro presentando mujeres de arena, pero yo no sé si eso fue en el festival de Toluca o es ahí en Zitácuaro. Están en un foro. Es que, a ver, foros, a ver, estuvimos aquí, bueno, aquí en el, en el de la presidencia, en uno de Toluca, ahí de la universidad, en Valle de Bravo también estuvimos. No, hijo, pues traen un currículazo, pues. Del tecnológico. Pero la pregunta va a ser ya. Juan Ruiz. No, ya, bueno, ya, ya. Humíllame, humíllame, compañero, humíllame. Cuando dices en el Juan Ruiz, humíllame si quieres, compañero, humíllame, humíllame. Yo nunca. Ya estuve dos veces ahí como actor y director. ¿En serio? Y como actor que presentaste en el teatro Juan Ruiz y Alarcón. Hicimos la visita de la vieja dama. Oye. Fredrik Durkheim. ¿Y qué pasa contigo como actor, mi amor? Yo sé que eres un maestro bien chingón y que tuviste el llamado, porque esa es otra cosa que yo te quería decir. Muchos de los actores o de las actrices, cuando nos quedamos sin chamba, recurrimos a la impartición de clases por necesidad, pero no por vocación. Y en algún momento, un maestro que se llama Jorge Ábalos, que le mando un besote, gran actor al maestro Jorge Ábalos, que me puso una chinga con el verso de las grandes. Ya, por aquí luego vamos a tener también amigos del Jehovos para que recuerden al maestro Ábalos. Y él nos lo dijo un día. Mucho cuidado, chavos, con salir de aquí y ponerse a dar clases si no tienen la vocación. Mejor métanse un Oxxo. Siempre está la opción del Oxxo. O vendan Fuller o el Abón o algo, pero no manchen, no se vayan a dar clases con esa pinche responsabilidad. Porque así como tuvieron la vocación y el llamado para ser actores, es la misma cosa que sucede y surge, como esto que tú acabas de explicarnos ahorita, Ergenis, para la docencia. Y sí lo creo, sí lo creo, porque creo que también, así como te encuentro el teatro y te encuentro la actuación, te encuentro la docencia para la pedagogía y impartir clases de teatro. Pero a donde voy con todo este choro es a lo siguiente. Yo sé que tuviste tu llamado como docente porque lo explicaste de una manera súper hermosa. Te encanta construir mundos y dirigir procesos. Si eres un director emergente, súper chido que traes un flow que a mí me enamoró y me gustó mucho tu onda. Pero ¿qué pedo contigo como actor, papá? Porque ahorita me acabas de decir que también estuviste en el Juan Ruiz de Alarcón como actor. ¿Qué pasa? ¿Ya no quieres ser actor o qué onda o cómo? Explícame eso. Nunca quise realmente. Ah, caray. ¿Estudias teatro y no quieres ser actor? Tú explícame eso. Quería ser director desde un inicio. Siempre quisiste ser director. Lo tenías claro. Siempre. Pero ¿qué disfruto? Es que no sé. Realmente, o sea, yo cuando entré en la carrera, en parte fue muy chistoso porque yo entro sin tener nada de idea. O sea, yo fue porque conocí a Jodorowsky, supe que la hacía teatro. Igual que Cano. Ese Jodorowsky, ¿cómo anda haciéndole su psicomagia a mucha gente que yo quiero mucho? También a ti te tocó el Jodorowsky. Claro, claro. Y Jodorowsky, o sea, no solamente. Bueno, fueron varias cosas ahí con él. Mi grupo de Toluca se llama Los Hombres Pánicos, en honor a Jodorowsky, el movimiento pánico. El efímero pánico de Jodorowsky. Ocho, mucho, mucho Jodorowsky. Pero entonces yo entré a la carrera por eso, porque dije, órale. O sea, yo vi su cine. Dije, es una maravilla. Yo me súper conecté con eso. O sea, yo un chavito de 19 años, con un año viviendo en la ciudad. Este, lo conozco y fue como, así me explotó la cabeza. Explotó la cabeza. Ajá, sí. Y lo investigué, lo investigué, lo investigué. Y vi que él tenía formación de teatrero, que él no era cineasta, que él es teatrero. Exactamente. Entonces dije, no, es que yo quiero hacer eso. No sé, yo no sabía cómo iba a conectar. Dije, yo quiero hacer esas cosas. Porque antes de estudiar teatro, yo estudié comunicación como un año y medio. Y esto siempre me encanta comentarlo, que en clases, cuando nos dejaban proyectos, yo entregaba así mis proyectos. Siempre nos decían que entregamos exposiciones o todo eso enfocado a los medios. Y pues yo hacía mis trabajos y los maestros me decían, es que están buenas tus ideas, pero para los medios no funcionan. Están bien pinche raras. Y yo decía, ay, pero chale, ¿no? Y me empecé a frustrar. Y ya cuando yo conozco a Jodorowsky, hablo con una maestra que me daba filosofía. Y ya le dije, oiga maestra, va a carler, es que fíjese, que así, 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 así. Y ella me dice, es que tú no tienes por qué estar aquí. Esto no es lo tuyo. Tú vete de esta escuela, vete de esta carrera. Tú no tienes nada que ver aquí. Tú vete a humanidades. Ahí está. Si me preguntas, yo te digo que te metas a filosofía. Pero cualquier carrera de humanidades es lo tuyo. Entonces, cuando yo le digo de teatro, me dice, perfecto, vete. O sea, antes de decirle a mis papás, yo le dije a mi maestra de filosofía, fue la primera persona que supo que yo iba a dejar la carrera. Y luego, cuando llego con mi mamá, porque aparte, pues sí pagaban una buena colegiatura en esa escuela. Llego y le digo, oye, es que este, me voy a dar de baja, y bueno, me enseñé a mí de baja, y ya no. No, que cómo, que no sé qué, y yo sí, pues sí, y qué vas a hacer, me voy a cambiar. ¿A qué? Voy a estudiar teatro. Pero, ¿y por qué? No sé, ¿y qué sabes de eso? Pues nada, por eso quiero entrar, quiero aprender. No, pues mi mamá, pobrecita, todavía se acuerda de esos momentos, pero dice, bueno, de algo sirvió, de algo sirvió. ¿De dónde, chingado, sacaste que querías estudiar teatro de una película? Entonces, Jodorowsky es el culpable de que dejaras comunicación para irte a estudiar teatro. ¡Joder, Jodorowsky! Y entro a la carrera, ah, bueno, después vi la película de noviembre, como el decálogo, como el decálogo lo manda. O sea, no, como, sí, no puedes no ver noviembre. Sí, claro, es como no conocer a Stanislavski casi, casi. Exactamente, es parte de. Sí, entro a la carrera, y todos mis compañeros, que ya habían hecho no sé cuántas obras, y ya habían estado en no sé dónde, y que venían del taller de no sé quién, y yo así, yo no conozco nada. No he actuado, no he visto, no he leído nada. Ajá. Y yo les decía, pues es que yo, ¿no? ¿Y por qué estás aquí? ¿Por una película? ¿Por cuál? ¿Por Jodorowsky? Ah, ok, por Jodorowsky. Y me empezaron a ubicar por ser el niño de Jodorowsky. Y que siempre estaba chingue y jodin, chingue y jodin con Jodorowsky. Y ya igual me empezó a hacer mucho sentido la carrera. O sea, aparte, pues sí peleaba mucho. Yo, que sí, la neta, fui un alumno bien difícil, muy, muy difícil. Ahorita que yo doy clases, sí, a muchos de mis maestros sí les he pedido perdón por haber sido tan nefasto. Tan, pues sí, la verdad, fui un muy mal estudiante. Irresponsable, soberbio. Yo creo que también eres parte del perfil, porque todos por ahí andamos. En esos años de juventud, éramos un desmadre, éramos un desmadre. Híjole, pero no todos, maestra. Yo veía a mis compañeros y... ¿Eran bien portados? Sí, entraban a clases y... ¿Pero ya en la universidad te pasaba eso de teatro? Sí. Sí. Argenis. Qué bueno que no fuiste mi alumna ahí, Argenis. Sí. No, pues me eché la carrera de nueve años. O sea, aparte, yo soy famoso allá en Toluca por dos cosas. Una, por el que hace teatro de Jodorowsky y por el que se echó la carrera de nueve años. No, no por buen actor. No más por eso. Mi fama no es por buen actor. Sí, no. Por puras cosas. Sí, no, pero lo importante es que se hable y que deje de ella. ¿Pero qué pasa? Entonces, ¿cómo eran tus procesos actorales? Si había ya en ti como algo muy definido y muy claro, ¿qué pasa cuando entrabas a los procesos actorales? Ya de esto, o sea, ¿era un concepto para ti eso o qué? Lo que pasó, yo siempre estuve muy pelado con la disciplina. Porque aparte me empecé a... O sea, los maestros me empezaron a decir que yo era bueno, que tenía una muy buena intuición. Y fue lo que empezaba a pasar así de, oye, o sea, tú para en tu vida haber hecho teatro, lo estás entendiendo y lo estás asumiendo muy bien. Y yo me empecé a confiar mucho. Decía, yo sé, bueno, no me tengo que esforzar porque no me tenía que esforzar para nada. Bueno, para las clases de canto y de rítmica, eso sí, joder. No más, no, nunca se me dio. Yo nunca pude con el verso, Argelis. Yo nunca pude estar aquí como llevando el este y diciéndole, no. El verso y el español, ay Dios mío. Bueno, yo más o menos. Pero ese fue uno de mis primeros problemas que me empezaron a inflar mucho. Y yo también me lo empecé a creer. Y pues ya empecé a dejar como de trabajar realmente. O sea, sí, siempre empecé como muy disciplinado, con muchas ganas, con muchas cosas, pero empezó a pasar, pasar. Y yo también me empecé como a confiar, a confiar, a confiar. Y cuando llegaban los procesos, me acuerdo que uno de mis maestros de actuación, el maestro Jesús Angulo, él siempre me decía, es que tú lo tienes aquí. Tú lo tienes bien entendido. Pásalo para acá. Cámbialo. No lo entendía. ¿Cómo se hace? Ajá, ¿cómo se hace? Con otro maestro que tuve de actuación, él como era muy racional, yo empecé como a llevarlo todo más como hacia lo emotivo. Dije, ah, ya sé cómo es, ya lo entendí. Porque aparte yo ahí, no, fue un taponzote bien duro en mi vida. Porque yo cuando, en una clase, una de las primeras clases de actuación, en los primeros meses, nos hicimos un ejercicio de una piedra. Y, híjole, yo me solté a llorar, maestra. Tenía años que no lloraba. Años. Y fue muy duro. Y, como empezar a darme cuenta que, ¿cómo era yo realmente? Que yo no percibía que yo era bien soberbio. No percibía que era muy ególatra. Que era muy egoísta. Que era muy culero. Esas cosas yo no las percibía. Hasta que entré en la carrera, y con toda esta serie de ejercicios, fue como, órale. Yo soy así, ¿no? Qué horror. Pero me empezó a gustar ser así. Y con los maestros empezaba a pasar eso. Que tenían conflicto conmigo, porque decían, es que este güey no entra a clases, no llega a ensayos, pero lo resuelve. Y sí, o sea, pasaba eso conmigo. Que era muy bueno en lo que hacía, pero era muy, este... Constante. Era muchísimo, muchísimo. Y aparte soberbio. O sea, porque aparte era de... Yo lo estoy haciendo. Mi compañero está aquí diario y no lo puede hacer, y ya lo resolvié. ¡Ay, qué malo eres! Sí, 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 ya sé. Esto no se le dice al compañero. Pobre espíritu, compañero. Ya sé, por eso le caigo tan mal a mucha gente. Bueno, ahorita no sé, porque creo que estoy en otro mood en mi vida. Pero de estudiante sí era bien nefasto. Yo era así, el que caía gordo, gordo, gordo a todo mundo. Le caía gordo, gordo a todo mundo. Bueno, ¿qué te puedo decir? Oye, pero actúas y dijiste, bueno, ya me gradué nueve años, muchas gracias, estuvo muy padre. Pero hoy, en este presente, ¿tú volverías a actuar? Sí, es que ¿sabe qué fue lo que pasó? Ahí, yo iba a un punto que cuando estoy en la carrera, empiezo, ya tenía yo como muchas, pues muchas fracturas en mi vida y en la escuela. Y yo ya no estaba disfrutando tanto estar ahí. Porque ya habían sido, o sea, y me había dado de baja dos veces. ¿De la escuela de teatro? Ajá. ¡Argenis, pues! Sí, y luego viene lo que iba a nacer mi hija, me salgo un año, me desconecto totalmente del teatro. Fue un reality check muy, muy cabrón. Que, pues, yo dije, es que yo no soy bueno. Porque me fui a la Ciudad de México y ahí tomé un taller en la unidad de vinculación artística, estas que son de la UNAM, las UBAS, la de Tlatelolco. Y, pues, no, o sea, yo empiezo a tomar taller con gente que, pues, que había estudiado en Madrid, que tenía experiencia en Francia, con chavitos muchísimo más jóvenes que yo, haciendo unas cosas impresionantes. Y yo era así, es que yo no sé hacer teatro. O sea, llevo tantos años y neta no sé hacer nada. Y mis ejercicios, yo sentía que eran muy malos. Entonces, fue como, esa soberbia y ese yo soy, ese gran talento, se fue por indisciplinado, por no ser constante. Entonces, fue muy fuerte para mí. Fue muy, muy fuerte. Pero, aparte, estaba trabajando, estaba con la niña, yo tenía como muchas cosas personales que todavía no resolvía. Entonces, un buen momento, hablando con mi, en ese entonces no éramos pareja de nuevo. Pues, un día hablando con ella, con la mamá de mi hija, con mi esposa, una por acá, comiéndose unos taquis. Comiéndose unos taquis. Este, eh, yo pasé algo muy fuerte donde trabajaba. Ya había pasado varias cosas muy feas. Y yo un día dije, es que yo no quiero estar aquí. Yo que el día de mañana, ¿qué le voy a ofrecer a mi hija? No le puedo ofrecer nada. No tengo nada. Y me dijo, vamos a regresar a la escuela. Yo no quería. Y ya cuando fue ese asunto, fue, sí, a terminarla, ¿no? O sea, meramente por tener el papel y decir, mira, hija, con pedos terminé la carrera, pero la terminé. De hecho, la hicieron firmar una carta responsiva porque era así, en control escolar era así, es que este güey, ¿cómo puede seguirse inscribiendo si ya se dio de baja? Lo mandaron a reciclar, o sea, es imposible que pueda seguir existiendo en el sistema, ¿no? Hasta el sistema de la universidad lo transgredí. Entonces, yo regreso a la carrera a terminar y llegué con los ánimos así, o sea, pareciera que yo no había estudiado antes. Y uno de mis maestros, el maestro Jorge Redondo, me decía, es que, ¿qué pasó, cabrón? O sea, no estás dando nada. Y yo decía, es que no, yo no quiero hacer esto. Vine a terminar la escuela, nada más. Y ya íbamos, estábamos trabajando, los cuervos están de luto. Y yo nomás no podía, no podía, no podía, y no daba una, hasta en una que se hace así, me agarró, me jaló. Me se puso a hablar solos, me dijo, a ver, cabrón, ya estuvo bueno, ya. O sea, sí, mucho azote, y tú sufriste, no me importa. Estás aquí, eres muy bueno, yo te conozco, ya déjate pendejadas, por favor. Y sí, tú eres muy buen actor. Y este tiempo lo tienes que disfrutar y tienes que hacer cosas. Claro. Y ya, o sea, fue manera que me volví a conectar, pero algo pasó. Y yo creo que en ese montaje lo disfruté. Luego tuvimos otro de El Amor Enamorado, que fue difícil también en el proceso, por muchas cosas. Pasando una situación personal, medio extraña. Y pues van a pasar muchas cosas, ¿no? El caso es que, no sé, yo veía como a mis compañeros, y veía a los chavos que venían abajo. Y yo decía, es que algo perdí el tiempo que me fui. Yo no estoy conectado realmente con la actuación. No he terminado de conectar otra vez con esa pasión que tenía antes yo de irme. Te voy a decir quién te está viendo, ¿sí? Mientras regresamos. Te está viendo a Carlos Raib XD. Dice, ya llegué yo, hola, María Teresa Caballero, Mari Carrillo. Después dice, va Carlos, Samuel Ramos, así se llama, Samuel Ramos, ¿sí? Y pues, gracias a toda la raza que está aquí conectados, escuchando nuestras charlas de café entre amigos, conociendo un fragmento de la historia de Arjemis, que es bien interesante porque tú decías algo bien importante y siento que de alguna u otra manera a todos nos ha ocurrido. Y a veces siento que eso nunca va a parar y nunca va a dejar de suceder. Esta sensación de decir, ya no quiero estar aquí, o ya me siento incómodo en este lugar, me tengo que mover, me tengo que mover. Hay algo como que no te deja estar plenamente en un solo lugar y te hace que te muevas y te lleva al teatro otra vez. ¿Cuántas veces en la vida, Arjemis, no hemos dicho, yo ya no quiero saber nada del teatro, ya se va, fuck you, no quiero saber nada. Y siempre regresas a él, no entiendo. Es como una extraña magia, brutoña, pero yo quiero pensar que es porque nos necesita, porque algo ocupa de nosotros, que nos llama y nos lleva al reto. Y obviamente pues también nosotros, ¿no? Digo, yo por eso hago teatro, porque es una cosa mutua, lo necesito. Pero no me has respondido, ¿volverías a actuar o qué onda contigo? Es que sí, o sea, de hecho, cuando yo tomé su taller, yo ya tenía un rato que no había actuado. O sea, había estado como en ejercicios, pero así como muy efímeros. Pero a raíz que tomo el taller con usted, ¿me conecto otra vez con esta parte de mi yo como estudiante, de mi yo como actor? Aparte, fuiste un gran alumno. Estoy así, mira, de escuchar esto que me confiesas, porque súper respetuoso, entregado, disciplinado, dispuesto, atento, alerta, expectante. Yo todo lo contrario en la universidad. Era un odioso, 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 odioso. Sí, eran. Donde sí te manchaste, Argenis, fue donde decíle a tus compañeros, ay, tú tienes aquí todo el puto día y no te sale. Esa es una de miles que dije. Esa es, híjole. Eso es. Si supiera, si supiera todo lo que hice y dije. Sí, no. Pero a raíz, a raíz del taller de biodrama, yo me conecto con esta parte y disfruto muchísimo volver a actuar. Y por esas fechas me hacen la invitación de estar en una pastorela en Toluca, de la pastorela de Toluca, la compañía universitaria de teatro. Que ya me habían hecho la invitación un año anterior, pero por tiempos no pude estar. Y aparte me habían ofrecido ser el ángel. Y así como de, no sé si quiero ser el ángel, pero dije, bueno, sí, quiero la pastorela es así la más icónica de la universidad y de Toluca. Pero por tiempos no pude estar. Entonces, el año pasado, ya como estábamos en esta onda virtual, me ofrecen estar y dije, va, hablé acá en la casa, oigan, fíjense, están ofreciendo esto. Ya quiero ir tales días a Toluca, doy mis clases allá. ¿Y qué onda? Y regresé a actuar. Y aparte fue como de una manera bien difícil, porque me toca ser el diablo. Pero cabe resaltar que ese diablo lo hace uno que fue mi maestro, que es un gran amigo, pero un gran actor, que es Oscar Alan de la Cruz, que llevaba años haciendo ese personaje. Entonces, sí fue así como, ya no va a estar Oscar, ¿no? ¿Va a estar Diego? Sí. Y era así. Yo en verdad sentía, y tal vez ni siquiera era así, pero yo sentía una presión. Dije, o sea, voy a entrar a la pastorela, a la chingona de Toluca, haciendo el personaje del diablo, que era de Oscar Alan. Aparte haciendo comedia. Yo no soy bueno haciendo comedia. O sea, ni dirigiendo hago comedia. No, no tengo el timing. En la escuela hicimos, y sí llegué a hacer algo de comedia, pero yo nunca me sentí como muy cómodo haciendo comedia. Yo soy azotado. Así me da de la azotada. Como debe de ser. Chócalas. Chócalas. La neta, la comedia, pero dije, va, le entro. No, fue tan bonito el proceso. Pues en verdad que yo estaba, híjole, como la primera vez que estuve en un escenario. Así me sentí. Ay, qué bonito. Yo te vi que disfrutaste mucho eso. No vi la pastorela, pero estaba viendo tus posts, estaba, te sentía contento y feliz. O sea, yo, yo pensé que también actuabas todo el tiempo. Te estoy redescubriendo y te estoy conociendo. Pero te sentía muy feliz. Sí. Viendo tus posts. Pues por ahí vi un fragmento de la pastorela, creo que sí recuerdo. Aparte, me salí totalmente, me salí totalmente de mi zona de confort. Totalmente. Haciendo comedia, bailando. Este, que yo nomás bailo cumbias, como Ben Chilango que soy. Me pusieron a usar tacones. En mi vida había usado tacones, maestra. Qué padre, ¿no? ¿Qué padre? Así, no sé, no sé cómo aguanten las mujeres a hacer tacones. Es como, es como, o sea, la primera vez que me los, me los pusieron, yo así me los aventé. Les decía, es que cómo pueden sufrir. yo sentía que el pie se me iba a romper. Y era un taconcito así, una cosa de nada. chiquito. Pero fue bien bonito. O sea, aparte, creo que ayudó que me reencontré con, con gente con la cual estuve compartiendo, generaciones, de todas las generaciones que estuve. Ahí hubo varios ex compañeros, hubo varios amigos. O sea, sí fue como muy bonito todo, todo el equipo que estuvo. me sentí muy arropado por ellos, porque también yo, yo les externaba eso y les hacía saber es que, porque yo los veía así ya otra vez como si nada. O sea, pues ya estaban ellos como si nada. O sea, porque están totalmente más acostumbrados a actuar. Y yo no. O sea, yo me sentía como el, el niño que llega de provincia a la escuela mamona de la Ciudad de México. O sea, me sentía así como raro, muy, muy extraño. Y no era por ellos. Botado. Por mí, muy botado. En las primeras lecturas decía, ah, no, es que no, no, no le hallo, no le hallo, no le hallo. Y me empezaba a frustrar mucho. Y sí leía y leía el texto y leía el texto y leía el texto y veía referencias. Y ya está en el momento en el que dije, güey, ya estás aquí, ya estás haciendo el esfuerzo. Pues disfrútalo. Este. Oye, Argenis, y tú ahí desde tu perspectiva y ahora que has estado súper movido, porque a partir de que te conocí, por acá te mandan saludos. Arnulfo. Hola, Arnulfo. Dice salud. Muy pronto te vamos a ver, cariño, por aquí también. Pero ahora en estas, en este año pandémico, Argenis, que nos tocó conocernos virtualmente, y que estuviste muy movido, estuvimos coincidiendo, como te lo dije, no solo en el taller, después estuvimos de compañeros en la muestra estatal de teatro de Michoacán, después estuvimos en un programa muy importante que es Salas y Raíces, impartiendo talleres y siendo parte de este programa. Y yo te he visto muy movido, muy involucrado, muy conectado con todo lo que es el gremio teatral michoacano. Y mi pregunta justo va para allá. Desde tu perspectiva y ahí desde donde tú estás, ¿cómo percibes el teatro michoacano, everybody, en general? ¿Qué crees que está pasando con Michoacán en relación al teatro? Ahí desde tú, desde tu trinchera, desde tu municipio, que aparte has trabajado mucho también por él. ¿Y tú cómo ves a Michoacán? ¿Cómo lo hueles? ¿Cómo lo percibes? En general. Creo que, o sea, y que aparte tiene realmente poco tiempo, porque estoy más involucrado. O sea, ya he visto algunas cosas de, obviamente de Morelia, del CEDRAM también. Nadie nos presentaba, o sea que me acuerdo, una vez también estuvimos en el CEDRAM, nadie nos presentamos. Pero, híjole, es como muy chistoso, porque yo sí desconocía la escena de acá, de Michoacán. O sea, como que me, no es que no me quisiera involucrar, pero realmente no conocía a nadie. O sea, porque igual, al estar haciendo yo cosas acá en Citeacuaro, nadie nos voltea a verlo. Nadie. Y también yo no, yo no estaba como haciendo tantas cosas como para proyectarlo, porque yo sentía que los proyectos todavía no estaban como tan maduros para poder, este, sacarlos del municipio. O sea, yo sí tenía como esta necesidad que lo que estábamos generando acá en Citeacuaro, hubiera más, como más trabajo, o sea, que estuviera más amarrado los procesos y los integrantes para poder ya, este, dar este salto de, de, de darnos a conocer fuera de aquí. Que de alguna manera, pues aquí, y eso, también mucha gente no sabe qué hacemos teatro. Pero, pues sí, ya es como que de repente a alguno de ellos, este, los encuentra en la calle y irá así, ah, tú eres el de la obra, ah, tú eres el del teatro, tú eres el de no sé qué. Entonces, empieza a ver como estas conexiones. Yo ahora que estuve como más, más este, conociendo a gente como usted, como a, a los perros liebres, que yo amo su trabajo, que es tan bonito lo que hacen con el Kamishibai. Y ahora que vi esto de la muestra, eh, y que ya empecé a como a seguir el trabajo de más gente de acá de Michoacán. Digo, wow, es que estamos, se me hace bien interesante porque se crea, veo yo procesos y grupos de trabajo que tienen dos perspectivas muy claras. Una que trabajan mucho con la, con la parte de la identidad del Michoacano, del Michoacano mexicano, pero esta otra parte como muy contemporánea. Entonces, es bien interesante ver estas dos partes, que, que sí creo que está, existe una sinergia entre estas, entre estas dos, dos partes creativas. Igual viendo los conversatorias, viendo, conociendo los procesos, eh, de, 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 de toda la muestra. Digo, wow, es que la infraestructura que existe, eh, está bien chida. Sí creo que, eh, pues está muy centralizada en Morelia, eh, que yo en algún momento, no me acuerdo cuando fuimos a Morelia, dije, ¿y si venimos a Morelia a vivir? O sea, sí, 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 sí lo llegué a pensar, o sea, yo más que pensar en regresarme a Toluca. Morelia. Sí pensaría Morelia, justamente porque creo que. Yo creo que así te vendría, te vendría muy bien Morelia, fíjate. Ajá, yo estoy, yo ya vivo acá, en Michoacán, ya tengo un rato haciendo cosas. De alguna manera, allá en Toluca, pues sí sigo trabajando con gente allá, pero yo ya siento más esta necesidad de trabajar por el, por mi municipio y por el estado. Porque creo que tiene que ver por esta cuestión que hablo de la identidad. Y como Michoacán. Eso. Te aplaudo eso, te aplaudo eso, que defiendas tu municipio, porque lo fácil es irse. Lo fácil es irse, pero hacer crecer públicos, generar públicos, ofertar a todos esos niños. ¿Te das cuenta lo que nos acabas de decir hace unos minutos atrás? Había un edificio ahí y ni siquiera habían entrado. ¿Sí me explico? Y son gente de Zitácuaro. Es su gente que para sus impuestos, que ahí viven, que es parte de ellos. Y ni siquiera tienen acceso a él. Hay un asunto de trabajar desde los municipios. O sea, Gerenice, eso yo te lo comparto muy personalmente. Yo que estoy en Uruapan. Que la banda tiene derecho al teatro. La banda de Uruapan tiene derecho a su teatro. Tienen derecho a acceder a esos lugares, a esas infraestructuras, a esos espacios. ¿Por qué? Porque el teatro es un derecho. Y lo fácil es irnos. ¿No? Pues vamos a Morelia y a ver qué cotorreo se hace. Pero el municipio, tu municipio te necesita. ¿Sí me explico? Creo que yo también los necesito. Necesito como, híjole, es que, es que he sido como tan, sí tan difícil, pero a la vez, yo toda esta satisfacción que, que, que yo también como, como persona he sentido, o sea, porque yo lo siento, siento esta, como este cambio en mi vida. Y ojo, no significa que ni tú, Argenis, ni yo, Guadalupe Vega, estemos renuentes a trabajar en colaboración, o con alguna compañía de Morelia. No, estamos en toda la disposición. Compañeros, por si gustan, aquí está Argenis, y aquí estoy yo. Sí, no, porque también. Se puede malinterpretar, que, ay no, pues estos no quieren saber nada de nosotros. No, 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 Estamos en toda la disponibilidad de generar esos vínculos, de generar esa comunidad, de hacer esa inercia, de hacer ese movimiento, y trabajar en conjunto, porque todos somos Michoacán, pero sin olvidarnos, sí nos podemos ir, pero sin dejar de pensar y de ocuparnos del municipio, ¿sí? O sea, sí podemos ir a donde sea, podemos ir a Morelia a trabajar, pero hay como algo muy importante que yo intuyo, huelo, escucho en ti, que tiene que ver con un compromiso social muy grande que tú tienes con tu municipio, y eso es bien chido. Top, 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 top a la Argenis. No sé si te haga sentido. No, claro, y que, y que también nosotros tenemos acá un proyecto que, no sé si por, pues tal vez ahorita que nos agarró la pandemia, ya no lo seguimos como buscando tanto, pero yo cuando fui allá a Morelia a verla, que estuvimos en la casona del teatro, yo dije, es que en Citacuaro necesitamos un foro como ese. Sí. Así, o sea, así andaba. Ya no el de la, ya no el de Presidencia, ya no el Teatro Juárez, o sea, un forito así, con su tabloncito, sus quince luces, unas sillas, para nosotros, y es como lo que nosotros queremos hacer acá, o sea, para ahí ensayar, porque ahorita, por ejemplo, que estamos retomando, que acabamos de retomar ensayos presenciales, estamos ensayando acá en la casa, entonces, pues luego un día íbamos a ensayar, y empezó a llover, y como el patio no tiene, no está trechado, y dije, es que llovió, y pues está mojado, no podemos ensayar, vaya, o sea, no tenemos nosotros lugar donde ensayar, o sea, en este sentido, si podemos decir que dependemos de ayuntamiento, que nos trabajamos, está bien, está bien, y que el ayuntamiento, de Citáver, sí tenga esa disposición, qué padre, al final del día, también el teatro es un acto político, y todo es política, y tenemos que estar bien con las autoridades, no podemos hacerlo solos, mi amor, no podemos, pero lo que sí nosotros queremos, es tener nuestro espacio, o sea, aquí nosotros ensayamos el día que queramos, aquí damos las funciones que queramos, damos los talleres que queramos, porque así, o sea, porque no solamente va a ser para nosotros, o sea, porque yo he visto acá en Citáver Coro, que hay un montón de chavos, que en verdad, a mí me asombra ver a los chavitos, que están haciendo freestyle, a los que están haciendo parkour, a los que hacen danza, a los que empiezan a tener grupos de rock, o sea, empieza a haber mucho talento acá, de chavitos, entonces, pues digo, híjole, si yo ya a mi edad, mis casi 35 años, luego no tengo como este, saber en dónde me voy a presentar, o dónde puedo tener mis cosas, o dónde presentar mi obra, estos pobres morros tampoco, y tal vez ni siquiera les interesa, pero sí estaría padre tener, que nosotros podamos generar este espacio, para decirles, vénganse acá a dar a hacer, hacemos unas batallas de rap los sábados, todos los sábados, batallas de rap, y cobramos una entrada de 15 barros, ¿no? Entonces, ya se empiezan a generar estos espacios, que es necesario tener, porque acá no los hay, ha habido como, como a veces quieren hacer unos, pero no termina como de amarrar, no sé qué pasa, sí, entonces, creo que es, yo lo que, lo que, de lo que dice, es que las necesidades, no son vistas, hasta que son necesarias, válgame la redundancia, ay wey, me voy a ir a la NASA, con esta frase, pero lo que te quiero decir, es que hasta que no se habita, pues, ese espacio, entonces no empiezan a sur, no se, no se visibiliza, a la necesidad, pues, y ahorita, que tú estás ahí, y estás viendo, y tu ojo, y tu mirada, está en esta onda de, se ocupa esto, y esto, y esto, hay que accionar, hay que encontrar la, la manera, hay que hacer comunidad, con la misma comunidad, con la misma gente de Zitácuaro, con el mismo público, con los mismos padres de familia, con toda esa gente que tú mueves, involucrarlos, para que ellos se den cuenta, de esas mismas necesidades, y de lo importante, que es tener, ese tipo de espacios, para lo que tú misma acabas de decir, entonces, es la única manera, en la que yo siento, bueno, no sé, eso es muy extremista, pero, confío más, en la gente, del pueblo, en el pueblo, pueblo, que puedan generar estos movimientos, y poco a poco, encontrar, la manera de que se puedan concretar, que, en un funcionario, o en un ayuntamiento, porque como tú dices, de repente hay intentos, pero no se concretan, de repente siento que, algo que es muy común, y muy constante, con los políticos, o con los funcionarios, desde mi experiencia, es que no dan continuidad, a los proyectos, uno plantea los proyectos, y por otras necesidades, o por otras pensamientos, o por otras personas, los proyectos, se van olvidando, y no se dan continuidad, y no se concretan, o el cambio de administración, el cambio de administración, oye, pero aquí estábamos intentando, que nos llegan estas mamparas, porque vamos a hacer, aquí, unas tarimas, no, pues es que ya, eso que, vámonos con lo que sí, y esa falta, de no darle continuidad, es, es, lo que no deja avanzar, siento yo, que no podamos avanzar, los independientes, como tú, iniciaste este conversatorio, mencionando mucho esa palabra, independientes, todos, los creadores independientes, pues, es como la barrera constante, con la que nos vamos a estar topando, siento yo, por eso hacer comunidad, entre la misma gente, porque la gente, es así, está ahí al 100%, y son los que, hacen posible las cosas, más que las instituciones, muchas veces, que son a quienes les corresponde, y comparte, pero no, no hay ese interés, yo siento que tiene que ver, con un asunto de interés, de priorizar, pasa algo muy, muy chistoso, no, que de por sí, el arte, es como, de lo que está como, en la cadena alimenticia, hasta abajo, y dentro del arte, los teatreros, somos los que estamos más, hasta abajo, o sea, realmente, se, se, se dan más apoyos, hacia, hacia otro tipo de, de manifestaciones artísticas, y que no está mal, o sea, porque tal vez nosotros, pues si es una, si es una actividad, un poco, pues menos redituable, y somos bien pederos, y, pues es como, o sea, acá en la, en la universidad, me acuerdo que, y en pederos, estábamos en la facultad de humanidades, que era la facultad apestada, de ese, de la UAM, porque aparte, nosotros estábamos así como, en un rincón, así, ahí alejados, al lado de arquitectura, y al lado no había nada, y todavía, dentro de los apestados, que éramos los de humanidades, los de teatro, éramos los apestados de humanidades, los más, más apestados, y claro, o sea, entonces, entendiendo como esta, esta lógica, que yo sé también que, que pues nosotros no somos, somos, no somos, o sea, siendo como muy, muy crudos, no somos necesarios en la, en la sociedad, o sea, siendo como, desde este, este pensamiento cuadrado, no lo somos. Totalmente, totalmente. Nosotros tenemos que generar esta necesidad, y hacer los necesarios. Y, me ganaste un top, top, hay que hacer los necesarios, exactamente. Exacto. E inventarnos nuestra chamba, e inventarlo como el origen, de la apuesta, volverlo a hacer todo de nuevo, y hay que ser muy resistentes, porque este jale, para toda la raza que nos ve, de Zitácuaro, de Uruapan, es un jale de resistencia, y de no cansarte. Argenis, estamos ya casi, para llegar a dos horas, y ya para ir cerrando, esta plática, tan hermosa, y que yo te agradezco infinitamente, porque te conozco más, te conocí, mucho mejor, más a fondo. Ay, suspiro de alivio. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Este, pues, estaba muy nervioso en un inicio. ¿Por qué? ¿Hacia dónde iba a ir? Pero bien. Yo tampoco. Es bien padre como, tener estas charlas, ¿sabes? Y más porque, yo me acuerdo, que lo mencioné, el día del conversatorio, de la muestra estatal, que decía, que ahora me siento, como cuando, de niño, te sentabas en la mesa, de los grandes. Entonces, ya no siento que soy como ese niño, que me fuera viendo, a ver qué onda. Eres parte de. Pues, espero ser más parte de. No, ya lo eres, Argeni. En esa mesa, eres parte de. Eres parte de. En la escena del mapa michoacano, eres parte de. ¿Sí? Y eso es un asunto, que surge de ti. O sea, nadie va a venir a decirte, Argeni, sé bienvenido. Eso es un asunto, que uno llega y se posiciona. Es como la escena, es como el personaje, es como la tercera llamada. Estoy aquí. Sí, es como yo lo, 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 lo pienso, lo, lo, lo digiero, pues, ¿no? No quiere decir que así sea, pero lo que sí es una seguridad, y una certeza, es que dentro del mapa, de la escena michoacana, tú estás ahí. Y estás haciendo un trabajo súper padrísimo. Yo admiro mucho eso de ti, Argenis, te lo dije desde que te conocí. Me prendió tu onda, tu rollo. Fue un taller en donde, repito, era para conocerte, para leerte, así como con una lupita. Y dije, este chavo trae otra cosa. Y gente como tú, son muy necesarias. son muy necesarias, son muy necesarias, son muy necesarias. Con ese ímpetu, con esa rebeldía, porque eres bien rebeldillo. Sí. Y así de desobediente, y así de rebelde, y así de auténtico, y de honesto, es lo que Michoacán necesita tener, respirando en el teatro. Y aparte, con la responsabilidad que tienes, del proyecto pedagógico que haces, con los niños, eso no son pinches enchiladas, porque hay buenos actores, pero no saben impartir una clase. Hay buenos directores, pero no saben impartir una clase. Y eso, clase número uno, con Adriana Rovira, en las capacitaciones. Lo primerito que te decían era eso. Existen muy buenos actores, y en escena son unas bestias, son unas bestias, que dices, oh my God, oh, qué orgasmo fue esto, ver esta persona, esta actriz, este actor. Oh, qué pinche director, qué visión, qué manera de construir esos mundos, nos trae como sus pendejos, qué director, wow. Pero no saben impartir una clase. Eso es otro arte, eso es otro talento, esa es otra vocación, esa es otra herramienta que se desarrolla, eso es algo que no es para todos. Están bien. Y tú eres un buen docente. Y lo veo, ¿cuándo has estado en mi clase, Guadalupe? Dime. No, no necesito ir a una clase tuya. Me basta con ver los ojos, con escuchar a tus alumnos, y con ver su trabajo y su desempeño en un escenario, para darme cuenta que si logran hacer eso, si logran expresarse de esa manera, si logran tener esa mirada, es porque tienen una buena cabeza, y un buen facilitador, y un buen maestro. Así que aplausos para el Argenis, porque eso es algo que yo no puedo hacer. Estoy feliz. Dos de mis niñas, hoy fue su último examen para la Michoacana, el teatro. ¿Para acá Bellas Artes? Ah, para Bellas Artes. ¿Cómo les fue? No he hablado con ellas, pero hoy fue como el propedéutico. Propedéutico, o sea, su examen de conocimientos, porque la primera etapa, el de la, como el de conocimientos teatrales, lo pasaron así, caminando. Ella me decía así, y si no pasa el otro, no pasa nada. Pues no sé, pero va a ser difícil, porque aparte son dos niñas bien inteligentes, y bien dedicadas. Y este, pues ya sé que... Y el papá del teatro bien orgulloso, de que sus niñas... Soy papá cuervo. ...estando chingadasos, en una escuela de formación, porque sí se siente bien hermoso. ¿Con qué, con qué Argenis, te despides? ¿Con qué cierras este conversatorio? Ah, no sé, con muchas cosas, que creo que... Es... Con esta parte del... del ser como muy consciente siempre, quién es uno. Yo creo que es algo que siempre, siempre voy a decir, ¿no? O sea, que apenas en un taller de dirección que estoy tomando, estábamos... Nos estaba planteando el maestro hacer un ejercicio, un performance. Y yo estaba planteando hacer mi ejercicio como sobre esta parte mía de... ¿Cómo decirlo? Como mi parte mala, ¿no? Como mi yo. Un monstruo. Recuerda que tomamos un taller juntos con Tamar. Y tú liberaste tu monstruo, Argenis. Yo, pura madre que liberé de monstruos. Justamente un poco sobre mi monstruo. Ajá. Híjole, que hay un montón de cosas que tal vez yo sí quisiera borrar de mi vida, pero... Luego, cuando hago como esta retrospectiva de... de quién fui, y es que era necesario para saber qué... qué soy ahora. Y sobre todo, como el poder entender estos procesos, ¿no? Que no todo tiene que ser tan perfecto y que... Pues no sé, yo cada vez me esfuerzo por ser un mejor en todos los sentidos. Y que... Pues no sé, ahora sí que... Ahora sí que, como le decía hace rato, durante mucho tiempo estaba extrañando... Bueno, más bien durante mucho tiempo yo no quería regresar a presencial. Estaba bien feliz en casa, pero ya extraño tanto a mis alumnos, tanto, 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 que este... Ah, no sé, o sea, yo ya estoy... Ya quiero regresar. Y es eso, o sea, es como... Como por ejemplo que... Pues no sé, creo que yo pasé de ser un hombre que no quería estar con nadie y ser muy uraño. Ahorita sí me gusta tener esta compañía, ya sea aquí en casa, en clases, con mis amigos. Entonces, todo eso creo que... que es parte del proceso también que creo que estamos haciendo, o que estoy haciendo teatralmente, ¿no? Como esta parte de... De tener esta comunidad, de tener este acompañamiento, de tener... Pues estas cosas, que compartirnos, que es necesario para todos. Ahorita en esta parte de que hemos vivido, me he dado tanto cuenta de eso, que es necesario compartirnos. Totalmente. Hay que regresar la mirada a nosotros. Hay que regresar la mirada a lo único, a nosotros. Y estos conversatorios, yo confío en que lleguen a la persona correcta. Yo estoy muy ocupada, preocupada en las nuevas audiencias, en las nuevas generaciones de chicos que se quieren formar, que quieren ser actores, que quieren hacer teatro. Y todas estas experiencias de vida que hoy contigo es la tercera de tres actores, creadores que yo admiro mucho, que lleguen a los oídos y a la persona correcta que los tengan que escuchar. Porque yo sí confío que lo que ustedes han venido a compartir aquí es profundamente inspiracional para otros que tal vez están en ese inter o están en una situación similar a la tuya y te escuchan y digan ah, huevos, sí se puede, sí se puede o me siento identificado con ese hombre que está ahí de Zitácuaro. Entonces, sí hay futuro, pues, ¿no? Y que vale la pena apostarle al teatro porque vale la pena. Muchísimo. Es, o sea, yo siempre pugno por eso y siempre se los digo, o sea, crean y confíen. A mí me cambió la vida. Totalmente. A mí, o sea, yo no sé qué estaría haciendo ahorita. No sé. Tal vez, pues, no sé si tuviera un trabajo donde ganara más dinero, pero lo que estoy seguro es que no sería feliz. Absolutamente. Igual. Top, top por eso. Argenis, pues, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por tu tiempo. Gracias por tu paciencia. en todos los sentidos. Me puse ochentera para ti. Mira, déjate presumo. Mis, mis Phoenix de mil. Pien, te vas más, qué chido. Me puse ochentera para ti porque estáis el flow. Te agradezco mucho tu tiempo, te agradezco tu paciencia, te agradezco esta historia tan personal y tan bonita que nos has compartido a toda la raza que aquí llegue y vea el video, aquí se va a quedar. Agradezco conocerte. Yo sé que arrieros somos y en el camino andamos y en algún momento nos vamos a poder abrazar muy fuerte y espero con mucha emoción seguir sabiendo de ti, Argenis, porque vienes pisándome los talones a todos aquí fuertemente. ¡Ah, cabrón! Aquí anda el Argenis. El que, ¡oigan, oigan! ¡Ah, cabrón! Aquí anda el Argenis. Por todos lados sale Argenis y eso está súper chido. Y gracias. ¿Puedo comentar algo rápido de eso? Sí, claro, claro. Me llegó una, hace como un par de semanas, una invitación de una maestra de Zamora que da clases en primaria que por lo de alas y raíces, no me acuerdo en qué momento nos agregamos en Facebook. Entonces, me hizo la invitación para dar una una plática, charla con sus niños de teatro y hacer una actividad. Estaba comentando como un poco de lo que hacía y de lo que era el teatro y no sé qué. Y ya está. Y les dije, bueno, si quieren preguntarme cualquier cosa adelante de lo que sea. Y muchos me preguntaban que cuál era mi verdadero nombre. Y yo decía, pues, es que así me llamo. Ese es mi nombre. Y los, ay, es que se escucha muy, muy artístico. Y yo, pues, así me pusieron. Y hace rato estaba hablando hasta a mí con mi mamá. Eso. O sea, si mucha gente piensa que es mi nombre artístico, que es un acrónimo de algo. Pero, pues, no. Así, si afortunadamente me llamo, tengo un nombre creo que peculiar. Muy peculiar. Sí, eh, muy peculiar. Me gusta. Muy peculiar. Está padrísimo. Está padrísimo. Argenis. Gracias, Argenis. Gracias. Descansa. Bonita noche. Y vienes pisando fuerte. De verdad, eh. Y eso a mí me da mucha alegría. Porque es muy esperanzador. A mí me da mucho. Me prende, me prende, me prende. Encontrar personas como tú. Gracias, 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 gracias. Gracias, raza. A todos los que se quedaron las dos horas. Nos aventamos dos horas, amigo, eh. gracias por su paciencia. Y pues aquí se queda el video. Y nos vemos mañana a las nueve y media porque mañana viene otro compañero a platicar hasta las nueve y media de la noche. Pero pues por aquí estén al pendiente. Solo junio, charlas de café entre amigos porque junio, Argenis, está chido para hablar de teatro, ¿no, compañero? Aparte es mi cumpleaños. Y aparte es tu cumpleaños. Va a ser el 26. Mejor imposible. Gracias, raza. Gracias, Argenis. Bye, bye. Bonita noche y nos vemos mañana por aquí. Gracias, Argenis. No, gracias, maestra usted. ¡Gracias!